Este fin de semana organizamos, organizo Anzenusa Cultura con el Coro Piemontés y la Agrupación Coral Manantial de Sociedad Italiana, el tercer encuentro nacional de coros. Bueno, tenemos dos coros que nos visitan desde más lejos, el coro municipal de Rapson de San Juan, que viene por primera vez, y el coro Sentires con los sonidos del alma de Alta Gracia, que viene por tercer año, hasta ahora han venido todos los años. Y bueno, completamos con coros de morteros, he decidido invitar a los coros de morteros, así que va a estar el Coro Piemontés Municipal y el Coro Polifónico Municipal, un ensamble con Colonia Viñón, y va a estar la voz del Piemonte y el Coro de Niños, no así el Coro del Centro de Jubilados porque viajan a Cosquín la mayoría por asunto de baile, así que no pueden estar con el coro. Y también he invitado dos coros de Suardi, el Coro de Alegría, un coro de jubilados, y el Coro Piemontés. El sábado vamos a abrir el evento en la Iglesia de la Asunción, a partir de las 20, 30 horas. Ahí van a participar, bueno, nosotros los organizadores estaremos los dos días, cantando, Manantial y el Piemontés de Sociedad Italiana, y los coros que nos visitan, que es el de San Juan y Alta Gracia. Y también va a estar el Coro Piemontés Municipal y el ensamble del Coro Polifónico Municipal de Mortero y Colonia Viñón. Eso va a ser el día sábado. El domingo a las 10 de la mañana en la biblioteca va a cantar el Coro de San Juan y Alta Gracia y el Coro de Niños, de Morteros. Y el domingo a la noche cerramos con, por supuesto, los coros que nos visitan, San Juan y Alta Gracia, y va a estar la Voz del Piemonte y los coros de Suardi, el Coro Piemontés de Suardi y el Coro Alegría. ¿El cierre dónde se va a desarrollar? El cierre va a ser en la Sociedad Italiana, también a partir de las 20, 20, 30 horas. O sea que son dos jornadas muy intensas, ambas son con entrada libre y gratuita. Sí, sí, la entrada libre y gratuita, invitamos a toda la gente que quiera acercarse, ya sea el sábado o el domingo, que bueno, los esperamos. ¿Se va a desarrollar algún tipo de cena, gasajo, o es únicamente para los coros invitados? No, no, es para los coros invitados, bueno, y algún familiar de los organizadores, gente de acá de Morteros. Pero eso el cierre va a ser, el sábado se cena en el Salón Dorado del Club Nuevo de Julio y el domingo cenamos en el Zoom de la Sociedad Italiana. Los invitamos, va a ser variado, va a haber coros polifónicos como el de San Juan y los de Morteros, coros italianos y también coros de jubilados, gente que canta más en castellano o más a la unísono. Y bueno, el Coro de Niños también, así que tienen para elegir. Así que los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.